Buenas chicos, empezamos una semana más las prácticas de Tinkercad. Yo como siempre, para ganar tiempo, comienzo con la práctica ya abierta, con el plano de trabajo en situación. Y recordar que lo primero que tenemos que hacer siempre, antes de nada, es poner el nombre a la práctica. Llamamos por la práctica 4, parece mentira, ¿verdad? Y nuestras iniciales. Lo primero que vamos a hacer es situar el cubo en el centro del plano de trabajo. Esta vez lo que pretendo es crear figuras que podamos ensamblar unas con otras, para que a la hora de imprimirlas con la impresora nos puedan facilitar el trabajo en nuestros proyectos de clase. Las dimensiones que le vamos a dar al cubo van a ser de ancho 50 milímetros. De profundo, perdón, de profundo, le vamos a dar 30. Y de alto lo vamos a dejar en 20. ¿De acuerdo? El cubo por defecto trae esta medida, así que lo dejaremos así. Vamos a añadir un segundo cubo, justo aquí, al que vamos a dar también las siguientes medidas. Todas las medidas, como ya sabéis, las tenéis en el PDF que dejo en clase, por si el vídeo va a tener demasiado deprisa y no os da tiempo a tomar nota. Bien. El ancho que van a tener esta vez es 9 milímetros, no 90, 9 milímetros. Lo profundo van a ser 19. Y de alto le vamos a dar también 9 milímetros. ¿Veis? Es una pequeñita caja de zapatos justo al lado de esta otra. ¿Qué quiero hacer? Pues quiero poner esta caja de zapatos justo en la superficie de esta, de forma que sea un saliente de este paralel epípedo. Para ello, agrupo y le doy a, ¿recordáis? Esta herramienta, alinear. Vamos a centrarla y en altura también. Para unirla, lo puedo hacer perfectamente al principio, perdón, tengo que quitar la herramienta alinear, selecciono esta otra, lo puedo hacer con el ratón y cuando estoy a próximo, directamente con el teclado hasta que veo que ambas superficies están en contacto. Una forma de verlo más sencilla es si ponéis la caja grande en forma de hueco. Veis que están en contacto una con otra. Ahora, quiero añadir una segunda caja como esta, una segunda pieza como esta, al otro lado de la figura. Pero en lugar de crearla de nuevo, lo que voy a hacer es duplicarla. Para ello la selecciono y le doy a esta opción duplicar. Parece que no ha hecho nada, pero si señalo fuera de la figura y la vuelvo a señalar, si arrastro, ¿veis? Aparece una segunda figura. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Selecciono ambas figuras, alineo, en altura, ¿de acuerdo? Y ahora aproximo con el teclado. Tengo que quitar primero la orden alinear. Ahora, señalo y ahora sí con el teclado hasta que hagan contacto. Está perfecto. Podemos ver desde arriba. ¿Veis? Han hecho una unión. perfecto. Si no estáis seguros, con retroceder y volver. Mirad, aquí se aprecia, ¿veis? Que no está. Pues, uno más y listo. Vuelvo a darle solidez al prisma inicial y ya tan solo me queda unirlos y formar una sola figura. Vale. ¿Qué vamos a hacer con esta figura? Pues muy sencillo. Vamos a añadir una segunda que encaje con esta pieza de aquí. Para eso vamos a utilizar la figura que hicimos en la última práctica. Le doy a seleccionar archivo. Elijo la práctica 3 y le damos a abrir. Ya la tenemos aquí. Y en unos instantes ya la tenemos aquí. La arrastro y me la traigo a las proximidades quieto ahí de la figura que estoy haciendo. Bien, para que esta pieza encaje sobre esta vamos a hacer un orificio en el centro con unas dimensiones parecidas a la de este a la de esta piecita, a la de este resalte. Para ello vamos a crear cogemos un cubo y le vamos a dar unas dimensiones de 10 de ancho 19 perdón 20 de profundo y 10 de alto. Una vez que la tenemos podemos ponerla delante de nuestro pisma de la práctica 3 y lo vamos a convertir en hueco. Daros cuenta que lo que pretendo es que esta pieza entre dentro de esta otra ahora no me queda otra cosa que repetirme un poco alinear la centraré en altura la centraré justo aquí y si quiero que esté en la superficie solo tengo que traérmela hacia delante el pisma. ya está ¿no veis aquí? ¿dónde está el hueco? pues unimos ambas piezas y uno ya tengo ya tengo esa pieza con ese otro hueco en el que debe encajar si yo quiero comprobar si ambas piezas se encajan lo podemos hacer enfrentándolas una a otra y avanzando con el teclado por ejemplo ¿veis? a la perfección yo añadiría incluso un poquito más fijaros también que a la hora de crear este prisma de aquí el prisma de la pieza roja en todas las dimensiones tiene un milímetro menos eso me ayudará a que el encaje sea más efectivo y siempre si la impresora no deja un buen acabado siempre podemos repasarlo un poquito con la lima bien ya solo quedaría crear un bloque igual que este pero ahora en el otro lado y ya habríamos terminado la práctica chicos guardamos podemos exportar y subimos al model eso es todo que esto no 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 no